Amigo mío, ni para nada, y estoy en shock como todos. Lo que tenga que... Edel Pozo se pronunció en los primeros minutos de su programa para hablar sobre la presunta infidelidad de Melisa Paredes a su esposo Rodrigo Cuba con su bailarín de reinas del show, Antonia Aranda. ¡Catito Cuba! ¡Mejor apaga tu televisor! La hija de Gisela Valcarcel contó entre lágrimas que ella desconocía del tema y aclaró, me he enterado el día de ayer, no conozco a la otra persona, no es amigo mío, ni para nada, estoy en shock como todos. Me he enterado el día de ayer y no conozco a la otra persona, no, 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 amigo mío, ni para nada. Edel Pozo pidió que no juzguen a Melisa Paredes, ya que nadie sabe lo de nadie. Abre, 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 pero espérale un poquitito más, un poquito más de él. Hasta aquí se va a entrar ahí, chiqui, 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 eso, y lo demás sigue. Ahora, miren en el espejo cómo se ve. Melisa Paredes dejó en claro que su aún esposo sabía que ya no lo amaba y que estaba saliendo con su bailarín Antonia Aranda desde el 8 de octubre. Bueno, ya terminamos ensayito, ya quedó todo súper chévere. ¿Cómo vamos, Melis? Soñados. ¡Qué lindos! ¡Muerta! Estamos bien, estamos chéveres, ya van a ver, les va a encantar. Además, Melisa reveló que durmió con él después de Lampay y que todo está bien con el gato Cuba. Etel Pozo no dejaba de llorar en todo el programa y mostró su apoyo a su amiga por los momentos difíciles que está pasando. Mi verdad es esta. Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos y vivir en la misma casa hasta diciembre. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube